Música Voy guitarreando por los caminos de mi gaucha tierra oriental Cantando de pago en pago es mi destino viajar, viajar Cantando de pago en pago es mi destino viajar, viajar Y cuando tiende la noche el manto a las estrellas suelo evocar Soñando de vez en cuando en un delirio cantar, cantar Soñando de vez en cuando en un delirio cantar, cantar Guitarrero vagabundo, por los caminos voy Dejando el miel más profundo, un surco abierto en el folclor Dejando el miel más profundo, un surco abierto en el folclor Voy canturriando un verso campero, bajo la luna del mes de abril Brotando mi canto nochero, cerquita del río, feliz, feliz Brotando mi canto nochero, cerquita del río, feliz, feliz Y cuando viene de monte adentro, la brisa bella suelo acompañar Cantando de noche en noche, por el camino flora y flora Cantando de noche en noche, por el camino flora y flora Cantar, guitarrero vagabundo, por los caminos voy Dejando el miel más profundo, un surco abierto en el folclor Dejando el miel más profundo, un surco abierto en el folclor Cantar, guitarrero vagabundo Cantar, guitarrero vagabundo, cerquita del río, feliz, 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 Gracias.